Música En cada puntada, al ritmo de sus pies, impregna su sello particular. Así es como Luz Mercedes Guzmán Paredes ha logrado cautivar y ganado notoriedad en el mundo del diseño. Bordado a máquina, bordado a mano, corte, patrón y todo yo lo he hecho. En el arte de la manualidad, yo lo sé todo. Gracias a su talento y a las habilidades de sus manos, es la ejecutora de un sinnúmero de hermosas creaciones. Se destaca en el bordado y asegura que sus confecciones tienen un valor único gracias a su arte particular, el trichelium. Porque en el país habrán más de 60.000, pero hasta ese entonces y hasta esta hora que permanezco viva, nadie me ha podido ganar. Porque en cuanto a mi trabajo, la pionera y la realizadora de lo que el arte más grande francés llamado Richelieu lo ejerzo yo. En esta máquina de pedal ha logrado dar vida a toda su creatividad. La gran variedad de sus finas piezas le han hecho conocida en el mundo artístico con el seudónimo de Mercedes Richelieu. Todo lo que es chaqueta, pantalones, plusas, manteles, fundas de almohadas, sábanas bordadas. ¿Pero qué pasa con el bordado? Tú te haces un vestido liso y si tú no le pones pedrería, le pones un adorno, no dice nada. Cuando tú bordas una chaqueta, un conjunto, tú te ves más personalizada, te ves más fina y glamurosa. Y se supone que tú mandaste a hacer eso porque no está en ninguna tienda. Es una exclusividad de Mercedes Richelieu. En su trayectoria, Luz Mercedes ha elaborado con afamadas personalidades del mundo de la moda, lo que le ha permitido subir un escalón más en su profesión. Yannina Azar, la maestra, Iri Guava, Jenny Polanco, Esteban Martínez, Leonel Lirio y Michael Ligra. Me presentan a Jorge Díez, vio mi trabajo, le gustó mi trabajo, vio mi potencial. Me puse a trabajar con Jorge Díez y trabajando con Jorge Díez, trabajé cuatro años con curso de belleza. Mercedes Richelieu es todo un personaje. Yo la conozco desde hace más de veinte y pico de años, veinticinco años. Cuando yo comencé a llegar al público dominicano, comencé en la moda, conocí a Mercedes Richelieu. El destacado diseñador Jorge Díez valora el talento, profesionalismo y dedicación de doña Mercedes a la hora de realizar sus confecciones. Realmente son una mujer sumamente talentosa, como muchas artesanas dominicanas, mujeres que son laboriosas y que tienen una mano de obra espectacular. Ella su trabajo en el arte de Richelieu, que no es un arte fácil de lograr, es realmente de muchos años y de las pioneras y de las maestras de este arte en el público dominicano. Y fui una empleada predilicta, donde mis hijos nacieron yo dando pedazo allá. Él ha sido un precursor de mi vida desde ese entonces hasta mis hijos grandes. Mercedes Richelieu, quien a sus 58 años se mantiene llena de energías, es capaz de recordar e incluso enumerar sus trascendentales participaciones en actividades como certámenes de belleza y pasarelas. Harry Ramírez, comentarista de espectáculo y presentador de televisión, también conoce la especial y peculiar labor de esta luchadora incansable y expresa que Mercedes ha alcanzado un gran repunte en el mundo de la moda y el diseño. De Mercedes tengo los recuerdos realmente de un excelente trabajo en cuanto a los bordados, para esos concursos de belleza donde esas chicas no iban a representar a nosotros internacionalmente. Siempre Mercedes estaba ahí, era como la persona del momento y yo pienso que cuando la gente realmente hace un trabajo como lo hizo ella, se va a recordar, su legado va a quedar por siempre y el trabajo que ha hecho. De verdad que te puedo decir que definirlo como excelente. Y aunque ha brindado todo lo mejor de su costura, Mercedes asegura que atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Se mantiene sobreviviendo de los pocos trabajos que realiza a domicilio y en su vivienda en el sector Bayona, Santo Domingo Oeste. ¿Cuántas veces he bajado 60 mil? ¿Cuántas subidos me he mantenido viva nada más? Susistiendo de los pocos muchos que me da la costura. En este congestionado espacio, dice hacer de tripas corazón para poder coser y atender la clientela. Para continuar poniendo su sello de distinción en cada pieza, Mercedes añora instalar su propio taller. Yo tengo un potencial en el cerebro que lo quiero explotar, pero el factor dinero no te deja agilizar, porque todo eso lleva dinero. Nunca he visto una costurera, como se dice, trabajar como ella trabaja, con el estilo que ella trabaja, como ella diseña todo lo que hace. Particularmente me ha hecho algunos trajes para boda, para unos 15 de unas primas, y considero que hace excelente trabajo. Entre sus gratos recuerdos, conserva viejos dibujos de sus diseños, además publicaciones en revistas donde se destaca su nombre. Aunque por el momento su calidad de vida no es buena, doña Mercedes Richelieu asegura que continuará poniendo lo mejor de su arte en cada una de sus confecciones. Dice que se mantendrá de pies para hacer realidad otro gran sueño, lanzar al mercado su propia línea de chacabanas, también con su sello distintivo, el Richelieu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!